¿Cómo están amigos? Para informarles que el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer los horarios y fechas para la inscripción de los binomios presidenciales de las alianzas que estarían habilitadas. Sería este domingo y lunes los días que se recibiría la inscripción de los binomios presidenciales a candidaturas de las alianzas políticas. Los detalles en nuestro noticiero. Gracias.